El personaje del actor y el personaje del director, el ladrón, quiso tomar esta vida, ¿verdad? Es más fácil que joderse. Es como que, es más fácil coger a alguien, amenazarle un poquito, sobre todo en un sitio que es tuyo. Todo eso es tuyo ahí. Tú no tienes que estar corriendo de nadie. Porque hay gente gritando ahí, güey. Hay sirenas todo el tiempo. Es como que aquí va a ser pendiente así. Y es esa forma más fácil. Sí, que eso es para mí que me interrumpen. Podría intentar hablar con el cuartel, a ver si de la nada salen uno o dos patrullas por los mismos puestos, ese cucharón leo, güey, güey, a ver si... Como que para él ese es el feeling de como que algo está pasando afuera, pero él está en la fe y solo. Si no, buen sound design. Sí. Eso es lo que necesito. O ponerle una nube, ¿verdad? La pregunta de luz es la toalera. Sí, también. Sí, pero tú tienes que poder hacer que pase, no que se quede. Porque si no, él no saldría. Sí, 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 sí. Y la idea es que el lugar, ese lugar donde no se protege mucho. No, no, no... Sí, sí, la cueva del lobo. La cueva del lobo, exacto. Escuchan en tele. Exacto. Todas esas cosas se escuchan lejos, qué sé yo qué, o gente gritando. Entonces, por eso, la luz que está como que mirando es cómoda y se ve en el bar, pero no es como que lo notas, sino que supone que lo notas porque es una shape negro caminando atrás. Pero como la intención es que sea todo solitario, se supone que te notas, pero no tanto al punto de como que ya algo va a pasar. Estás con tus manos dentro de tu percillo, probablemente en tu paz, si se escucha algo, lo puedes mirar en paz, pero no ves como que, no emperciabas, ¿tendés? Como que tú, ya tú sabes lo que vas a hacer. Eso es como en volarlo un poco cuando hablas con... Cuando hablas entre los colegas, que sería bueno que en este momento se viera como que él hablando con una voz mucho más natural. Sí. Está sellada, ¿verdad? No tengo nada, no tengo nada. No digo esto. Obviamente esto. Pero lo que pasa es que ahora, con lo que dijiste al final de que repasa la línea que dijo el lado de la... Ahí conle tu seguridad de actor, por lo siguiente. Como que estés ahí, te tuviste tu momento de... Pero por... Exacto. Exacto. Y congame con fuerza. Exacto. Entonces, la droga de estudio, la droga se cuenta que no tiene más nada. Es como que ya tú sabes, cuando alguien no tiene nada, tú sabes quién tiene este y quién no. Este... Y el actor está mirando para el piso y es como que... Como está en silencio, tú no lo estás pudiendo, tú solamente sientes el cuchillo en la espalda. Y tú no tienes la más mínima vida de que pueda pasar. Sí. Esta es mi parte favorita. La droga, sí. Y este... Y el ladrón... Este... Eso es lo único que tú tienes, que caramba tú haces. Es como que... Es... Esta cuestión de... Ok. Se supone que sea yo el que tenga eso solamente conmigo. O sea, a ver... ¿Qué haces tú con tu vida? O sea, a ver... Algo tienes que tener porque por lo menos el agua vos vas a correr. O sea, tú no te fuiste por ahí caminando. Este... El actor... Soy actor. Lo que tenía era un guiso más abajo, pero... No era la gran cosa. No es la gran cosa. Este... O sea, es como que esa desesperación... Es un hombre que obviamente pagándola como a vos. Este... Los polinos. Los polinos. Este... Pero... Entonces le dice, por favor, no dé más. Estoy tratando... A ver... Que no seas tú también la última persona que me diga que esto no valía la pena. Estoy tratando de lograr esto. Estoy tratando. Y todo el mundo me dice que no. Este... Y es ese... Y todo el mundo me dice que no valía la pena.